Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el episodio 27 de la serie Minecraft con Gringo. Lo que vamos a hacer hoy, lo que quiero hacer es, primero, conseguir recursos, tenemos que conseguir experiencia, algunas varas de Blaze, y lo más importante, vamos a esperar a que se haga de noche para cazar Endermans. Estamos muy cerca de llegar al fin, casi lo tenemos, lo que nos queda por hacer es tratar de seguir consiguiendo perlas, y bueno, para eso tenemos que matar Endermans. Quizás sea la parte más engorrosa de lo que queda del juego, pero estamos muy muy cerca. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de orden en nuestro inventario. Esto lo vamos a llevar, la botella de vidrio la vamos a dejar, me voy a llevar. Poción de fuerza, a mí no me interesa, me llevo. Poción de curación, la ponemos acá. Caída lenta, no me interesa, llevamos la comida. Respiración de vueltas, no me interesa, fuerza tampoco. Esta, esta es de curación. Bueno. A ver, esta de qué es, fuerza no. Seguramente tengo uno por otro lado, y voy a agarrar unos pantalones que no tenía. Vamos a dejar, carne podrida, que no me interesa, los ojos de araña, que no me interesan. Y vamos a ver qué nos estamos dejando, el hueso, vamos a dejar por acá. Y bueno, vamos a ver qué nos estamos dejando en otros cofres. Entonces, a ver, acá no hay nada de importancia, así que lo vamos a dejar, a ver qué hay acá. Tampoco hay nada que me importe. Voy a poner los pantalones. Ahí. Yo voy a dejar algunas otras cosas. En un cofre por ahí os dejé acá. Bueno, voy a agarrar el iron, porque voy a querer reparar algunas cosas. A ver ahí. Acá, las antorchas me voy a llevar. Y no sé si tengo algo más que me interese. Sí, hay otras pociones que me importan. A ver si están acá. No son botellas de agua. Bueno, se ve que las... A ver qué hay acá. Respiración acuática, no. Rapidez, no. Bueno, ya está. Vamos a agarrar el lápiz lazuli. A ver si puedo aplicar algún encantamiento interesante a los pantalones. Vamos a venir por acá. Creo que no me va a alcanzar con la experiencia que tengo, pero no se pierde nada con probar. Me tengo que sacar los pantalones y ponerlos ahí. Bueno, no llegamos. Así que nada. Lo que voy a probar es de reparar el pico que tengo. Ahí. Y este pico es muy importante porque tiene un encantamiento muy interesante. Ahí yo llegamos y nos gastamos toda la experiencia. Pero no importa. Me voy a poner unos pantalones. Me parece que las botas y la pechera las voy a cambiar porque las que tengo con encantamiento están a punto de romperse y no tengo experiencia para repararlas. Así que me voy a cambiar esto y esto por las otras. Y la verdad que cuesta mucho lograr los encantamientos como para perderlos. Bueno, voy a dejar estas acá y cuando consiga más experiencia lo voy a buscar y voy a dejar el lápiz lazuli. Las antorchas no, el lápiz lazuli. Bueno, vamos a esperar a que se haga de noche para ir a cazar endermans. A ver, el sol está encima del cielo. Así que, mientras tanto, lo que voy a hacer es ir un poquito al nether. Mientras esperamos a que se haga de noche para ver si consigo un poco de experiencia y si puedo matar algún blaze y consigo alguna vara más. Vamos a ir rápido a una fortaleza que hay por acá. Porque los bloques de cuarzo que estaban cerca ya los picamos. Pero acá en la fortaleza seguramente va a haber. Así que vamos a ir a buscarlos. Por acá no creo que haya nada. Seguimos derecho. Acá hay cuarzo. Vamos a picar rápido. Nosotros habíamos visto en otros videos que la forma más rápida de conseguir experiencia es con el cuarzo. Picando cuarzo. Por lo menos la mejor forma en supervivencia. Si jugamos en creativo podemos hacernos granja de experiencia y conseguimos experiencia mucho más rápido. Pero acá como estamos en supervivencia no vamos a hacer ningún atajo extraño. Acá hay un montón de cuarzo. Que si yo lo voy a picar y con esto vamos a conseguir un montón de experiencia. Vamos a venir más para acá. Picamos todo esto. Vinimos con uno. Ya estamos en cinco. Bueno, seis experiencias. Tenemos un montón. A ver de qué se trata. Creo que... Vamos a ir un poco más para allá. A ver si encontramos algo más de cuarzo. Y si encontramos algún blaze que podamos matar. Por qué también va a estar bueno. Por acá me parece que es por donde viene. Sí, por acá es la entrada. Bueno, todo yendo al revés. Bueno, vamos a volver para atrás. A ver si encontramos algo que nos interese. Para allá fuimos creo y no había nada. Vamos a ir más para acá. Ahí veo cuarzo. Así que lo voy a ir a picar. Bueno, vamos a ver si por acá hay algo interesante. Bueno, por acá nos vamos al abismo. Nos vamos a caer feo. Ahí hay un blaze. A ver si me pongo el arco y le disparo. Bueno, le metimos un tiro. Bueno, perdí una flecha disparándole al ghast. Le voy a pegar otro tiro al blaze. Bueno, maté al blaze y me tiré una vara. Vamos a ver si se puede bajar acá. Sin mucha complicación. Si salto desde acá, vaya a una sala donde termino. Bueno, vamos a picar eso. Bueno, no fue para tanto la caída. Y pudimos agarrar la vara de llama. La vara de blaze. Voy a aprovechar que me tiré y voy a picar un poquito de ese cuarzo que vemos ahí para conseguir más experiencia. Y después voy a subir y me parece que ya me voy a volver porque... Quiero aprovechar la noche para... Para ver si puedo matar a Ender más. Voy a matar al ghast. Este que está acá. Antes que me ataque. De un tiro murió. Tiró la lágrima. Pero... Yo no sé si... La voy a poder agarrar. La lágrima de gas me viene bien porque con esto se hacen las pociones de regeneración. Bueno, a ver. A ver para dónde tengo que ir. Tenemos siete de experiencia. Por acá no sé si voy o vuelvo. Pero bueno. Acá veo que no hay nada. Allá en el fondo hay un poquito de cuarzo. Ya que venimos hasta acá lo vamos a picar. Y aparece como una mena de cuarzo. Quizás saquemos uno o dos puntos más de experiencia. Parece eterno el cuarzo acá. Es interesante. Bien. Teníamos siete. Ahora tenemos nueve. Y todavía hay más. Bien. Bien. Tenemos que volver por donde vinimos. Tenemos diez de experiencia. Vamos a comer. Voy a poner la espada. Y voy a volver por donde vine. Allá están los blaze. Son bastante agresivos. Me parece que es por acá que tengo que volver. Bueno. A ver. Paso adelante. Ahí hay uno que está bastante cerca. Así que le voy a disparar. Bueno. Se murió. Se murió el segundo. Se murió el tercero. Voy a agarrar la vara. Y la experiencia y me voy a ir. Bueno. Me dispararon. Pero no pasa nada. Enseguida se me va a pasar. A ver si tengo que ir para allá. A ver si estoy yendo mal. No, es por acá. Perfecto. Bueno. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Por donde vinimos. Creo que por acá salimos. Y vamos a ver si podemos aprovechar la noche. Perfecto. Hicimos relativamente rápido. Seguramente vamos a salir. Y eso de noche. O este es muy próximo a que sea de noche. Así que nos vamos a volver. Llevamos una lágrima de Gast. Que es bastante escaso. Y dos varas de Blaze. Y nos trajimos experiencia como para reparar nuestra armadura. Bueno. Vinimos si es de noche. Ojalá que no hayamos perdido mucho de la noche. Vamos a ver si vemos algún Enderman. Que podamos matar. Vamos a venir por acá. La verdad que no se ve a ningún Enderman. Pero bueno. Esperemos. A ver si aparece. Tengo una fucking araña que me está persiguiendo. Pero no voy a perder mucho el tiempo. Este que está full Iron. Lo voy a matar. A ver si tiene algo interesante que me tire. Solamente experiencia. Bueno. A ver. No veo Enderman por ningún lado. Y es un poco frustrante. Porque me gustaría que aparezcan. Pero no. Vamos a ver si corriendo por acá. Si vamos a encontrar alguno. Voy a comer un poco de pescado. Araña de porquería. Te vas a morir. Toma. Toma. Bicho molesto. Si los hay. No veo que aparezca ningún Enderman. Vamos a ir para allá. A ver si tenemos suerte. Acá hay uno. Acá hay uno. Vení. Dale. Ahí te vi. Vení. Dale. Vení. Es muy gracioso porque viene el agua a morir. ¿Dónde está? Estás ahí del otro lado. Vení. Dale. Bueno. Voy a ir. A ver si aparece. Bueno, voy yo. Dale Enderman. Dale. Vení a atacarme. Dale. Dale que quiero que me largues una perla. Vení. Perfecto. ¿Dónde estás? Voy a meter entre los árboles. Así no me puede hacer daño. Y lo perdí. ¿Dónde está? Está difícil esto de atacar a los Endermen. A ver si por allá. No. Este es un zombie de porquería. ¿Dónde miércoles se metió el Enderman? ¿Dónde está? Bueno. Lo otro el Creeper. No me importa nada. ¿Dónde está el Enderman? Lo tenía ahí. No me digas que lo perdí. Porque me muero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení Enderman. Dale. Está bastante esquivo el Enderman. Bastante difícil el asunto de cazar a los Endermens. Tengo miedo de que se me haga idea. Pero bueno. El Enderman ese por acá tiene que estar. Vamos a ver si yendo bosque adentro. Aparece. Sí. Ahí está. Vení. Dale. Vení. Te estoy mirando. Murió. A ver si tuvimos suerte y me tiró la perla. No. Qué porquería. Qué difícil. Bueno. Todavía queda noche. Vamos a ver si encontramos algún otro. A ver si cerca de la aldea aparece algún Enderman. Lo primero que voy a hacer es comer un pescado porque... Bien. Me da un poco de bronca encontrar a los Endermens, matarlos y que no me den nada. Es un poco frustrante, pero bueno, no depende de mí en realidad. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos a otro. Digamos, yo lo que tenía que hacer lo hice, que fue matarlo. Ahora, si no me da la perla. Quizás voy a ver si puedo hacerme otra espada de hierro y le puedo aplicar algún encantamiento de saqueo o de fortuna, a ver si con eso tengo más suerte cuando mate a los Endermens. Vamos a esperar que termine la noche porque por ahí tengo suerte y encuentro alguno más. Por acá no veo ninguno. Por acá tampoco, ya se está haciendo de día. Asalto. ¿Qué es esto? Otra vez me salió lo mismo. Bueno, ya veremos qué es. El Golem. Bueno, no está agresivo conmigo porque no me metí con ningún aldeano. Acá hay unas flechas que las vamos a agarrar. Creo que las agarré. Ahí están. Son esas criaturas de porquería. A ver qué largaron. Largaron cosas buenas. Claro, el Golem de Hierro los está atacando. Criaturas restantes dos. Claro, son estos tipos que me atacaron la otra vez. A ver si sigo al Golem. Espina es uno. Me voy a cambiar las mallas por las que tiró. Ahí están las otras criaturas. Criaturas restantes uno y lo mató el Golem. Largo flechas y esmeraldas. Acá está el otro. Bueno, dejo que haga el trabajo del Golem. Bueno, la verdad que el Golem se portó bien. Escucho como un cuerno como que me van a atacar. Bueno, vamos a seguirnos de acá. Vamos a volver a nuestra casa. ¿Por qué no? Lo único bueno que conseguimos bastantes esmeraldas. En sí, en realidad. Yo dije así, pero... No son de gran utilidad tampoco las esmeraldas. Pero bueno, vamos a volver a nuestra casa. Vamos a guardar las varas de Blaze que conseguimos. Y vamos a esperar a ver otra noche. A ver si tenemos suerte. Y aparece algún otro Enderman y conseguimos que nos dé, aunque sea una perla. A ver si por acá hay algo interesante. A ver. Nada, se terminó rápido la caverna. Bueno. Vamos a volver por donde venimos. Allá está nuestra casa. Vamos a ir. Vamos a mirar un poco por acá, a ver si hay algo interesante. Bueno, un poco de carbón vamos a picar porque un poco estamos necesitando. Ahí está. Bien. Suficiente como para hacer algunas antorchas si... Si amerita, si hace falta. Yo me metí para ver si había algo de hierro, pero veo que no. No. Bueno, no importa. Voy a hacer una escalerita porque la verdad es que no tengo nada de dar la vuelta. Con esto voy a hacerme... Un... Bueno, ahí nos hicimos camino para subir. Bien. Subimos para acá y vamos a ir a nuestra casa. La verdad es que es súper frustrante el tema de encontrar endermas, matarlos y que no nos den la recompensa, que no nos larguen la perla. Pero bueno. Como decía, lo que nos toca a nosotros es matarlos. Ahora, si nos larga o no la perla ya no depende de uno. Vamos a guardar las varas de blaze o varas de llama. Son dos, las tenemos ahí. ¿Qué vamos a guardar? Bueno, los bloques estos los vamos a guardar, la carne podrida, las esmeraldas. Me fui con el hierro al Nether, la verdad que lo podría haber perdido. Qué tonto. Bueno, esto es lo que me tiró el bloque de hierro. Es el premio magro que me dio el Enderman por haberlo matado. Bueno, a ver qué hacemos. Deja el hierro y voy a agarrar el lápiz lazuli. A ver si tengo... Afilado uno. La voy a guardar. Y... Voy a guardar también la que tengo puesta. No, bueno, era esa que tengo puesta. Voy a hacer una espada de hierro nueva. A ver si tengo la suerte de poder aplicarle algún encantamiento. Que me dé la posibilidad de... De tener saqueo o algo por el estilo. A ver. Vamos a hacer tablones, palos y espada de hierro. Bien. A ver qué encantamiento le podemos aplicar. Ahí está. Ponemos el lápiz lazuli y ponemos la espada. Irrompible 2. No me sé a la... La verdad que me dio una porquería. A ver, vamos a sacar la espada y vamos a poner los pantalones estos. Protección del fuego 1. Interesante, esto podría ser. Bueno. Vamos a encantar las mallas con protección del fuego 1 y irrompible 2. Bien. Vamos a poner de vuelta la espada y aporrear 1. 6 daño de ataque. Lo mismo que lo anterior. La verdad que nada. Bueno. A ver. Me voy a... Primero voy a comer algo. Unas zanahorias. Perfecto. Bueno. Voy a agarrar mi armadura que estaba medio a punto de romperse. Esto de acá y esto de acá. Y voy a ver si le puedo aplicar algún encantamiento. No, voy a ver si ya puedo reparar. Si tengo nivel suficiente. Algunas de las dos cosas, sí. Lo que está más a punto de morir son las botas. Así que va a ser lo primero. Bueno. Las botas ya están. Y la coraza ya está. Bien. Bueno. Me las voy a cambiar. Me pongo las botas con encantamiento. La coraza encantada. Las masas tienen espina 1. Y esto tiene protección contra el fuego de romperio de 2. Bien. Bueno. Voy a guardar. Lo que me interese guardar. Que serían las botas, la coraza, el hierro, el cuarzo. La verdad que lo tendría que tirar. Pero bueno. Voy a guardar la cobblestone. La lágrima de gas. Sí es muy importante guardarla. Estas mallas. Y me quedo con esta espada que tiene a porrear 1. Qué sé yo. Bueno. Voy a salir. Y voy a buscar. Endermans. Y me voy a tener que ir a algún desierto. No me queda otra. A ver si yendo a algún desierto tengo más suerte. Me voy a llevar unas zanahorias. Y me voy a llevar también remolachas. Porque. Bueno. Me llevo remolachas. Y levanto unas zanahorias de acá. La verdad que. Todo donde hay. Remolachas. Voy a poner zanahorias. Porque las remolachas no alimentan demasiado. Se está haciendo de noche de vuelta. Y eso está bueno. Porque me va a servir para buscar más endermans. Vamos a buscar unas zanahorias más. Antes que anochezca del todo. Me voy a poner un desierto. Bien. Voy a plantar zanahorias donde coseché. Para que esto sea sustentable. Y me voy a ir. A ver si encuentro. Algún enderman. Que me. Que pueda matar. A ver. Primero vamos a pegar una vueltita por acá. Por acá cerca. Veo un esqueleto. Y lo voy a ir a matar. A ver si me larga. Flechas. Toma. Ahí tenés. Y me dio flechas. Bueno. A ver. Si vemos algún enderman. Hasta ahora no veo ninguno. Pero quizás tengamos suerte. Y aparezca alguno por acá. Como pasó la noche anterior. Vamos a ir por acá. A los zombies. Con los zombies no vamos a perder el tiempo. Porque no. No vale de nada matarlos. Venimos por acá. Y vemos a ver si. Alrededor de la aldea quizás. Aparezca algún zombie que. Algún zombie. Algún enderman que. Que podamos matar. Acá están estos del asalto. Se lo vamos a dar. Bueno. Me voy a poner el escudo. Antes que me siga disparando. Y se me corre. Bueno. No sé que son estas criaturas. Lo tendría que buscar. Bueno. Lo que veo que. Se ve que. Se fueron muriendo. Ahí está el otro. El compañero. Lo voy a ir a matar. Pero voy con el escudo. Para que no. Bueno. Voy a acercar un poco. Porque si no. Me gusta. Porque tiene un sonido. Como de cuerno. Bueno. Murió. Me tiró un libro encantado. Araña de porquería. Bueno. Me saco el escudo. Porque si no. No puedo caminar. Me quedan dos de estos. Soldados. Pero yo lo que quiero. Es matar a endermans. Vamos a comer una zanahoria. Bien. Y vamos a pegar una vuelta por acá. Con la espada. Se ve que. Estos bichos. Estos. Soldados. Que me disparan con. Ahí no me sale. Ahí con. No es arco. Hay. Con ballesta. Ahí está. Acá la tengo. Se ve que estos individuos. Estos soldados. Que me disparan con ballesta. Atacan a las aldeas. Porque. El asalto. Aparece cerca de la aldea. Pero bueno. No veo ningún enderman por acá. Así que. Vamos a ir para otro lado. Vamos a ver si por ahí aparece alguno. Dicen que una de las técnicas para encontrar a los endermans es correr rápido y después de repente frenarse. Allá veo un enderman. Ahí está. Lo vamos a mirar. Para que se nos venga encima. Vení dale. Vení. Me voy a meter abajo del árbol. Cosa que el enderman no me pueda. Sí, pero puede. Para que no me vaya a matar. Bueno. Me parece que estoy medio. Voy a ir al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Porque si me matan y pierdo todo lo que es. Ahora después busco al enderman. Vamos a comer primero. Para recuperarnos un poco. Y vamos a ver. Si logramos que el enderman venga. Ya sé lo que voy a hacer. Vení dale. Yo estoy en el agua. Esta gelatina de porquería. Es súper agresiva. Bien. Matamos al enderman. No me digas que otra vez no me dio la perla. Bueno. Vamos a subir. Otra vez no me dio perla. Yo no sé que tengo que hacer para. Para conseguir enderman que me. Bueno. Por lo menos conseguimos un tridente. No sé que tengo que hacer para conseguir enderman que me den perlas. O que tengo que tener para. Para que me den perlas. Pero bueno. Vamos a correr. Vimos que corriendo. Cada tanto algún enderman aparece. Y quizás tengamos suerte. Lo que voy a hacer con el próximo. Es. Pegarle con el. Con el pico. Ustedes se preguntarán por qué con el pico. Porque está. Está encantado con fortuna. Quizás. Se me ocurre. Que me pueda servir para. Para. Para tener más suerte. A la hora de matar al enderman. Me va a costar más matarlo. Bueno. Vamos a correr por acá. A ver si. Si tengo suerte veo otro enderman. ¿Qué es esto que veo acá? Un caballo. Y no sé por qué le pegue. Pobre caballo. Vamos a dejarlo tranquilo. A ver si vemos otro enderman. Por algún lado. Vamos a comer. Antes que nada. Bien. Vamos a correr. A ver si tenemos suerte. Ubicamos a otro enderman. Ahí está. Es frustrante. Pelear con los endermen. Matarlos. Y quebran a las perlas. Pero bueno. Ya lo dije. Perdónenme por repetir las cosas. Se va a hacer de día. Y nada. Es un enderman que encontramos por noche. Y la verdad que matamos a dos seguidos. Cada uno en una noche distinta. Y no nos dio nada. Pero bueno. Por lo menos conseguimos las. Conseguimos algunas cosas. Conseguimos unas esmeraldas. Un libro encantado. Vamos a mirar el libro encantado. Que encantamiento tiene. Toque C2. La verdad que no sirve para nada. Bueno. Por lo menos en el end. Conseguimos. Varas de blaze. Vamos a ir hacia allá. Hacia nuestra casa. Ya estamos por llegar. Esta colina. Y llegamos a nuestra casa. La verdad. Ahora que recién se hizo de día. Vamos a ver. Si no tengo nada útil. Nada que. Que pueda perder. Voy a ir directamente. Al nether. A buscar más experiencia. A ver si puedo aplicarle. Un encantamiento mejor. Alguna espada. Porque. A ver si le puedo aplicar. Que me dé fortuna. Sí. Fortuna. Y bueno. Vine acá para buscar experiencia. Picando. Picando cuarzo. Vamos a ir ahí arriba. Y bueno. Vamos a estar poco tiempo acá. Venimos a picar un poco de cuarzo. Y ya. Bien. Bueno. El gas. Por ahora se fue. Así que por ahora. Lo vamos a dejar vivir. Picamos todo el cuarzo. No veo el gas. Así que lo vamos a dejar. A ver dónde hay más cuarzo. Más para allá. Acá. Bien. Un poco más. Seis. Ahora vamos a matar ese gas. Está lejos. Bueno. Desapareció. Y encima desperdició otra. O desperdició otra flecha. O no importa. A ver. Allá hay más cuarzo. Vamos a ir a picarlo rápidamente. Vamos a ir a picarlo rápidamente. Picar para abajo nunca está bueno. Pero bueno. Vamos a comer porque tengo uno de hambre. Vamos a ponerse el pico. Bien. Bueno. Creo que me voy a volver. A ver. Le voy a disparar al gas. Este que está ahí a lo lejos. Ahí está. Ahí está. Murió. Bueno. Vamos a volver por donde vinimos. Ya por lo menos conseguimos un poco de experiencia. Voy a tirar acá. Lo que no me interesa. Y no me sirve. La flor. Que me ocupa el lugar. El cuarzo. Vamos a quemarlo. Ahí está. Y. Bueno. El resto me lo voy a quedar. Vamos a volver por donde vinimos. Vamos a esperar que se haga de noche de vuelta. Y vamos a ver si conseguimos algún enderman más para matar. Bueno. Ya que vemos más cuarzo. Lo picamos. Bueno. A ver. Bueno. Yo en este video ya lo dije. Lo vuelvo a decir. No pico el cuarzo porque quiero el cuarzo para algo. Sino porque es una forma rápida de conseguir experiencia. Que la quiero para ver si la necesito para hacer mejores encantamientos para la armadura y para nuestras armas y herramientas. Bueno. Con 11 creo que estamos bien. Todavía queda un poquito. Todavía queda un poquito cuarzo. Quizás un nivel más. Ahí está. Bien. Bueno. Nos vamos a volver antes que se haga de noche afuera. Bueno. ahí está bien todavía de día perfecto bueno, a ver a ver que me voy a sacar de encima sí 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 Gracias. 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 Gracias.